Música Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el día que nos está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre y la pena aguantar lo que sentimos Y más joyos en la tierra para la hora de morirnos De enterar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se quedó en el camino Tiene la reina bendita, poderoso, divino Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que la cara de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en cada momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se quedó en el camino Tiene la reina bendita, poderoso, divino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!